Y seguimos ahora con nuestro reportaje especial, buses y camiones, made in Automundo. Nosotros tenemos que estar aquí compartiendo con todos ustedes. Ahora, continuamos la visita de los stands y por su parte la marca sueca de Scania. También se hizo presente en la Expo Mina 2014. Bueno, definitivamente este es un evento muy importante para nosotros. Es el punto de encuentro para todas las empresas y personas relacionadas con la minería, en el cual nosotros tenemos una participación muy importante. Estamos presentando el camión minero off-road, el P460. Es un camión de 460 caballos, diseñado específicamente para trabajar en las condiciones más duras de la minería. Es un 8x4. Y como pueden ver, estamos aquí atendiendo a todas las personas interesadas en conocer un poquito más de nuestros productos y servicios. No solamente estamos presentando un vehículo, estamos presentando también todo nuestro portafolio de soluciones para minería. Presentamos todos los servicios relacionados a la minería, en cuanto a atención a los clientes, a los vehículos en la misma operación. Y al mismo tiempo presentando este vehículo altamente competitivo. Gracias. Gracias.